hola cariños amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya esta vez en este vídeo tutorial te voy a enseñar una manera de cómo corregir o solucionar el error que nos aparece en google chrome que dice dns piso prove piso startek bueno lo que debemos hacer es lo siguiente vamos acá al lado derecho ya sea que tengamos windows 7 windows 8 windows 10 este vamos a acá donde está la computadora la red de nosotros y le vamos a dar simplemente clic derecho y luego vamos a abrir el centro de redes y recursos compartidos como estamos viendo acá en esta opción este nos va a aparecer lo siguiente acá nos va a aparecer nuestra conexión de área local yo le voy a dar clic allí y le vamos a dar en propiedades ok le vamos a dar en propiedades y luego de ello nos va a aparecer una ventana como lo que vamos a ver en este momento y nos va a aparecer varias opciones en la cual vamos a buscar la que diga el protocolo de internet pero la versión 4 ok tiene que ser la versión 4 y la vamos a seleccionar luego de ello de seleccionada le vamos a dar acá donde dice propiedades ok vamos nos van a aparecer una serie de opciones acá y vamos a la parte de abajo y vamos a seleccionar la opción que dice usar las siguientes direcciones del servidor dns entonces que vamos vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar el número 8 acá luego lo repetimos o sea vamos a repetirlo cuatro veces el número 8 en la parte de arriba para cambiar el dns y en el servidor dns alternativo vamos a colocar el número 8 dos veces y el número 4 dos veces así como estamos viendo en este momento cuatro veces ocho arriba dos veces ocho abajo y dos veces el número cuatro le vamos a dar a aceptar luego de darle en aceptar pero la cancela porque le vamos a aceptar acá y luego a aceptar allí vamos a cerrar acá este reiniciamos nuestra computadora y veremos que el el problema estaría solucionado completamente bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales no te cuesta mucho pero a mí me ayuda demasiado así que me despido ustedes hasta luego